Estamos conociendo una ciudad nueva, pero para qué nos invitaron, Valentino, para qué nos invitaron. Ya vamos a hacer una broma. Maldades. Oigan, esta mujer que ustedes ven acá se llama Yuri, no sé si la han visto en TikTok. El punto es que nosotros creemos que ella con la amiguita como que se gusta. No sé si hay algo más ahí. Yo sé que allá hay más que una amistad, Yuri, no lo niegue. Se fue hace como una hora al aeropuerto por una amiga que acabó de llegar. Entonces vamos a hacerle una pequeña broma, chiquitita. A ver cómo reacciona. No llore. Quédense hasta el final. Oigan, o sea, que me toca encerrarme con Yuri. Yuri, por favor, no me vayas a hacer nada. Yuri, no me vayas a hacer nada. No me lo voy a besar. Bueno, si es por el papel y tengo que darle a toda. Llega como 40 minutos. Valentino, ¿cómo crees que reacciona a Yuri? Yo la verdad creo que ella si se gusta ni van a hacer un show, además que amiga, que no se siente intimidado por ti, papacito. Sí, sé. ¿Cierto? Yuri, ¿tú cómo crees que reacciona a Yuri? Se me... Sí, ¿por qué? Porque, porque no sé. ¿Por qué? La di ahora esperando y nada que llega. Espera, espera, espera. No me abro tú. Yo puedo decir pues... No sé qué demorar un tanto, maldita. Ven, por ver, para que coja la roca de vaca. Pero ven, ven, ven. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí esta, Yuri me voy a preparar que hablo me voy a estar ganando una pauta me voy a decir una hora Valyria Celosa Yuri Yuri Eli Eli que es súper confiado esa, mira, voy a hacer mucho tiempo eso que confiado te lo juro te lo juro Yuri, ahora me voy Yuri sal tú estoy tembrando, me voy sal tú ¿Qué es? Chama Eli soy yo ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera un segundo como así, espérame me voy me voy a ir espera, espera, ya te abro ya te abro ¿Qué pasó? te voy a quedar dormido ¿Cómo? espera, espera un segundo, como así, espérame me voy a ir abre, abre por favor espera, espera, ya te abro, ya te abro ¿Qué pasó? me voy a quedar dormido ajá, un libro no sé, estará en el baño no, ya suerte ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? o sea, no entiendo estaba cerrado no, estaba cerrado no sé, está toda loca pero ¿qué te pasa? ¿para dónde te vas? para mi casa ¿por qué? me había quedado dormido me había quedado dormido me había quedado dormido me voy a ir me voy a ir espera, no, espera no, quísele las llaves no, quísele las llaves ¿es una broma? relájese muda la cara espera abrazo 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 �er viajate pero ¿qué le pasó? ¿dónde se va? váyase váyase, yo me quedo con Yuri no, ya yo no entendí los celos ¿porqué? porque es mi amiga Ok Yo sabía que Erick era de fiar No ¿Cómo sí? ¿Quién era de fiar quién? ¿Qué te pasa? No, que Erick era de fiar Ah, yo escuché que yo era de fiar Están amigas, me encanta Yo quiero una amiga que me...